La verdad que la necesidad es permanente, así que seguimos convocando a través de los medios, la verdad que bueno, se han portado de 10 entrevistas radiales, hicimos incluso el viernes una conferencia de prensa en la sala de situación del Ministerio, porque bueno, la necesidad es real y la gente, lo más importante es que mantengan la cuarentena, pero aquellos que se sientan bien, sepan que bueno, es fundamental su aporte donando sangre, porque los enfermos que la requieren, no hay otra forma de conseguir sangre. ¿La gente viene aquí a Bolívar 687? Sí, les pedimos a todos que primero llamen por teléfono para poder coordinar el turno, y bueno, sobre todo les mandamos el permiso de circulación, de acuerdo a si tienen movilidad o no, para que puedan llegar. Este permiso lo entregan de manera digital, celular por celular, ustedes, habilitando a SAETA a que puedan subir al colectivo. Exactamente, sí, cuando la gente llama, primero se le hacen preguntas básicas para ver si están dentro de los requisitos para poder donar sangre, y después de acuerdo a si tienen movilidad o van a ir por SAETA, se les toma todos los datos, se confecciona el permiso con el nombre, el DNI, la fecha que van a venir, y eso se les envía por WhatsApp o por mail, para que lo puedan mostrar a la policía. Esta es una de las modalidades, la otra es el comité de emergencia, se le toman los datos y va y se le hace en el domicilio la extracción. No, 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 en el domicilio no, lo que conseguimos a través del comité de emergencia es los días jueves que nos han puesto una combi con chofer a disposición. Para que hagan el traslado. Claro, nosotros semanalmente la gente llama acá, le tomamos los datos, esos datos yo los envío al comité y ellos se encargan de ir separando por zonas, zona norte, zona sur, zona centro, y bueno, los van a buscar, los traen, esperan que donen y los vuelven a llevar al domicilio, pero solamente los días jueves. Por último, ¿cómo viene trabajando el camión? Sé que estuvo por Metán los últimos días. Los lugares posteriores, ¿cómo será el recorrido? Bueno, la verdad que nos ayuda muchísimo el tema también del camión de colectas externas de sangre. Para esta semana tenemos programados dos, el jueves en el municipio de San Lorenzo, en la municipalidad, ahí en la puerta, y el viernes vamos a Güemes. Y para la semana que viene ya estamos coordinando vaqueros y estamos en tratativas con dos barrios más de acá de la ciudad. Y bueno, convocamos a todos aquellos que puedan coordinar grupos con sus vecinos, si son un mínimo de 15 o 20, pueden contactarse acá y coordinamos para que el móvil vaya a ese barrio y puedan concretar su donación.